En recuerdo, por nosotros, allá por la etapa de la adolescencia Mano en las calles, marcando terreno Me distraigo con las mujeres Pero siempre atiendo todos mis clases Entre los papeles, algunos contratos De voces que traigo, de todo le hallamos En el rancho, suena la banda Fiestas, los breves, son una amenaza Entre las naciones, recuerdo los tiempos Del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo esta cara Por mi familia y por las caricias Y a mi madre cada quien le dirá Y yo soy un ángel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado Deligente del imperio Que se sienten los tapetes En mi infancia allá en el río mío pasé Muchas cosas de gusto me ríen Recuerdo siguiendo aquellas promesas Y a cada vez cualquier botón de la certeza De cumplir esto va a caerla Para que sepan a quién me respalde Porque es mi amigo, también en manitas Que sepan a quién me respalde Y a cada vez que se ponen las pilas En el rancho, suena la banda Fiestas, los breves, son una amenaza Entre las naciones, recuerdo los tiempos Del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo esta cara Por mi familia y por las caricias Toda mi madre cada quien le dirá Y yo soy un ángel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado Deligente del imperio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!